señores muy buenos días muy buenos días feliz domingo porque hoy es domingo el día de que estoy grabando el vídeo pero bendiciones para todos los demás a mis seguidores señores estamos aquí señores hoy vamos a aplicarle un videíto o que ustedes vean la gente que me preguntan siempre dice que no que señores miren yo me parece que te lo tengo tapado siempre con un saran y con lona totalmente porque ustedes saben que este plato es un problema o sea criada beta en plato si usted no tiene algo que lo cubra del sol totalmente los ps betas se le mueren en dos segundos miren como estoy yo aquí miren deben yo le meto una placa y otra placa miren guasarán señores harán eso es lo mejor para que sus ps betas siempre manejan ready to go señores y tenemos una extensa de camadas de ps betas aquí varias líneas para motivos miren que se puede sobre este sitio bien señores cuando un país beta un pc también señores fíjense leal más salido así porque significa que está agradecido con el trato que usted tiene señores miren siempre tienen uno de otro más que nidito y chévere eso porque el cuidado de su pose beta es increíble señores miren en todas las camadas ellos pese betas señores miren aquí apareció uno muerto siempre aparece más que uno de los tres muertos me entiende por una o tres otras razones a veces no lo sabe les saben que el que quería mucho pues se beta está expuesto a que le pase señores miren el vídeo y está fácil y sencillo señores vamos a hablar del hígado porque es muy importante darle hígado a los peces beta porque el hígado si no es el mejor alimento está entre los uno más o dos mejor alimentos para el pc betas señores miren el hígado señores lo primero que el hígado le da poder a nivel de fuerza le da un poquito de gordura la gente de comparando y que la mimita con el hígado no señores miren la mimita la mimita a los peces beta lo define el hígado lo pone gordo lo pone fuerte señores me entiende lo que que pasa siempre acuérdense de esos señores wow están comenzando de goya ya lo percebe señores miren el hígado el hígado es un nutriente el hígado es como como la carne para el ser humano entiende como la carne de chibi para el ser humano como quien dice el picapollo que nos pone gordo me entiende lo del crecimiento miren señores qué bueno es el hígado ahí está la cría son una que tienen como un medio dos meses dos meses si no me equivoco son macho y colita como una hembra podría élite y lo tenemos ahí con eso peta no tienen fecha de salida ya que son dos líneas de diferentes diferentes edades de pelea por ejemplo podría haberte peleado desde los siete meses en adelante seis meses están dando chuchos pero el papá de ese pecado me pelearme a los tres meses casi cuatro meses increíble un peleón me hizo yo tengo peces que a mí me pelean a los tres meses y medio y están peleando señores miren entonces por eso no sé en qué momento puedan pelear si van a pelear joven como los padres o si van a pelear ya los seis meses como aunque los seis meses un momento joven para ver pero ahora lo que está haciendo uno viejo no pero yo sé que digo que el que criador no tiene que verán que están viejos miren qué bueno e importante es el hígado el hígado es un cliente yo no se lo doy normal yo le hago una lista cómoda al hígado siempre yo lo digo con muchas cosas yo lo digo con muchas cosas miren está el lobo está ahí dándole su molidita miren fíjense miren qué tan bueno es el hígado miren pues puede ser de una vez se embalan esto es una línea yo le llamo los cuatro mil lucas el hígado es un helado totalmente red y rico en alimento yo al hígado yo le he hecho una avena yo le he hecho una avena molía no no de la entera sino molía y le he hecho un huevo más que uno de los tres multivitamínicos porque el hígado sólo es bueno pero como te solía con algo bueno que sea rico en proteína usted lleva a de ganar totalmente me entiende llevar a de ganar mi el hígado totalmente no me encanta el hígado señor el vetero que uno da hígado no está creando beta señora me tiene que saber eso incómodo porque eso ya mucho el agua pero el hígado es algo que hay que darlo obligados señores obligados señores obligados totalmente me entiende da mucho por ejemplo el hígado que hace nada porque yo consigo comida viva no señores es bueno siempre vale variar el alimento totalmente al beta miren llegan un poquito de hígado un poquito de hígado ahí el botecito ahí venga ok un poquito totalmente totalmente yo tengo muchos veces también señores yo tengo esto de ocho meses cinco meses cuatro meses cuatro meses cinco meses me entienden lo mucho de los cuatro meses y a través de seis meses ahí que pasa que todo eso está tan hay todo sobre todo sobre sobre esta que están ahí están criados atento a comida viva a mí me encanta la comida viva me entiende y poco hígado ahora yo le voy a enseñar la diferencia ya un pase beta que no tiene tres meses todavía no tiene tres meses es por ejemplo estos son los cuatro mil lucas cuatro mil lucas con el tono por favor no me le cambien el nombre de que cuatro mil lucas no no cuatro mil lucas es todo esto tengo que tener mucho cuidado con ello miren totalmente miren también eso beta eso no tienen tres meses señores cumplió yo pensaba que tienen como cuatro meses cuando reviso la fecha no tienen tres meses miren como tele lo 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 tiene atento a ellos están hecho es atento a hígado me tienen como un cuerpo como mamá jonero más fuerte más poderoso me entiende yo le dije todo tipo de comida pero con otro lo 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 crece atento a hígado ligado le le ponen la el la muera me entiende en el mundo beta la muerte así como más fuerte le da le da fuerza lo pone más fuerte me entiende si el pecado es cortico me entiende si el pecado es cortico si verdad el pecado hace cortico pero gordito y va a estar totalmente completamente completo entiende entonces de eso hay que hay que hay que saberlo cuidar señores cuidar yo no sé qué pasa aquí tiene unas alturas de pin que todo esto dale en un cristo vencido no de amargura yo creo en un cristo como aquí señores no le estoy llegando a los pecaditos esto ya le dimos ya pero siempre le le pasamos su facturita y de nuevo me encanta comida en la mañana en la mañana enamorado de yo estoy me gusta que esos pecaditos como primero que yo a veces viene el hígado el hígado es el agua pero hay que hacer sacrificio señor solo mucho duro hay muchísimo bajo me gusta trabajo el cajito pero creo que son mucho de 140 y pico embotado y en esta nueva tiene que bromeo 80 machitos más o 60 no 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 gente no fue la de la comidita se ve ahí tiende pero la música música de dios yo creo en un cristo como aquí está sacando de me gustó hacer una jeringuilla jeringuilla me ayuda mucho a mí y yo ahí yo ya en ese minuto y tienen dos meses yo llamo los cementerios tiene papá y mamá bien de verdad y aquí en aquel cuidero voy a tener que comenzar a importar algunos pues se vete aquí porque mire guau me va a caer para abajo ya esto puede ser esto señor mire 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 se están comenzando a matar entre yo mismo señor padre amado ay mi madre padre jesús y tuvo todo esto hay mi madre aquí vas a ver qué pasa con los pecados de mi criadero hoy mire mire más de 10 veticos guau yo le he hecho mucha comida o no la comida que se están matando algunos pasan de también que amanecieron claro por mucho efe se está el pecado puede ni comer pueden y mi madre seríamos la generación 2 de los verdeo ojo sólo pome Gracias por ver el video. El cementerio en la casa. Mira, hasta esta chiquitita yo le doy un ching ching de hígado. Ahí pongo su colita ahí para que yo jale. Hasta estos chiquitititos, miren. Mira, pongo su colita de hígado ahí. Para que yo coma hígado. Eso me ayuda bastante a su pescado. Y yo estoy en el que niña se vieron ya, hombre. El hígado es un nutriente demasiado ready. Lo fortalece, lo cuide saludable. A veces le eche un poquito de ajo. Yo lo meto en el licuador y cuando digo a la licua eso. No hay forma con el hígado, señores. Cómo su hígado y chévere. Y cómo miren esto, chiquitito, miren. Le dieron bendiga, miren. Ah, comiendo su hígado. Eso es con verdeos en la casa. Mimo por allá y lo mismo por allá. Los verdeos son descendientes de los superpatria. Lo cual es mi línea principal. Igual que los ultravilos. Son líneas creadas por mí, ultravilos. Y aquellos son los superultravilos. Porque ya el padre ha mantenido con ultravilos, señores. Muchas líneas superiores, muchas líneas buenas. Que van a agua a beber en la calle. Aquí estamos trabajando. Todo el tiempo. Haciendo el trabajo como se debe, señores. Como se debe. Siempre un trabajo excepcional. Ahí. No, se fue para abajo. Alguien abajo que comer su comidita. Mira, está querida. Y que yo, yo, me gusta. Ay, me tío. Esto es muy grande, mire. Aquí estamos a la orilla, mire. Puedo ver, mire. Una orilla. Para cuidar de comida, lo puede ser. Este es el barrio mío. Si sabe, ahí está con los ojos. Yo. A lo que me preguntan por la sembra, yo la sembra no la boto, yo la vendo mejor. Porque ahí te quiere que la boto, porque ahí te quiere que la boto, me gusta matarla, porque yo la agradezco mucho a las hembras mía, que me han dado chucho. Eso es en verdad, tres colores, señores. Estamos tan disponibles, para todo el que quiera una, se la ponemos cómoda. Mira, yo ayudo mucho a los criadores, yo. Esto es cubetero en la casa. Lo que me ha ido, para darle a las perritas de la casa. Esto es perra, paría. Lo que me ha ido. Lo que me ha ido, pasa a las perritas de la casa. Miren, miren que rica es, rica en ambudancias, era super papi en la casa, las hembras son durísimas, esas hembras, naje duro, esto es alien en la casa, los papás hicieron guerra con todo el mundo, durísimo, pescado de 3 peleas, ahora no conocimos ya, bajan el tamaño, miren que rico, miren que rico, miren que rico, se ha hembra de una vela, abaten por toda una parte, ya ustedes saben, estamos activos, estamos activos señores, estamos activos señores, estos son los superpatria, estos son los verde hojado, yo llamo los superpatria, los superpatria, fue la segunda línea superior que yo creé, yo creé en los patrias, y les saqué hijos a los patrias, los patrias fueron unos pecados demasiado nivelados, demasiado por encima de los niveles, unos beta superiores, esos pecados me encantan, porque el cuerpo de ellos es demasiado chévere, ¿cómo? eso vertica, son corticos, fuertecitos, esos pecados no crecen mucho, eso es lo que me gusta de la línea de ellos, que estos pecados, cualquier pecados de esos puede tener un año, y no mostrar que tiene un año, porque no crecen mucho, señores, pero esos pecados nunca me duran hasta mucho, porque hay que pelear muy jóvenes, demasiado jóvenes, demasiado jóvenes, yo he sacado muchas líneas de los superpatria, pero tú son los que más se asemejan a ellos, porque, por el color, por el color, yo son verde en chapajito, grisoso, así, azul también, los que son azules vienen en camino, señores, miren, miren, me sacaron un en chapajito, para que ustedes vean, miren, amenazó, miren, 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 son en chapajitos, por eso le llamo los superpatria, porque se aparecen a sus, a sus tíos, ustedes saben que lo que es porque hay también, es porque están ready, gracias a dios, tienen cuatro meses, los papás y yo pelean a los tres meses y medio, ellos tienen cuatro, yo los guarda por lo menos un mes más, para tirarlo para la calle, ustedes saben que ustedes verían una fusión con otra beta de la calle, yo uso de mis hembras, como siempre les digo, y otros machos de la calle, superiores igual, yo no sé qué reacción me vayan a dar, si me van a pedir igual a la misma edad que los padres, o no, los papás de ellos pelean a los siete meses durísimos, de parte del padre, durísimos, superiores, pescado de 10, 12, 14 mejores, pescado superior a nivel de majones, duro, y su madre por igual, señores, yo espero muchas cosas, miren, es que uno nunca tenga suerte, lo que es con duro, los de abajo de seguro nunca son muchos, miren, son esos están ahí, me entiende, hay que estarlo a alguien, como le dije de la hembra que estamos allí, son igualitos, yo le llamo los bombillos, yo le llamo los bombillos a esto, porque es que los potes son un poquito chiquitos para yo, vaya, pero miren, 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 lo llamo los bombillos, los bombillos, su pecado está ligado con hembras roble, los roble se trajeron de los padres, con pica cola, línea creada por mí, miren, que se aparecen muchos los superpatri, su pecado tres veces, y dos veces, señores, gracias a Dios, en un solo día, no dije que perdió ahora, porque yo soy un tigre que yo repito poco beta, así que para que peguen de nuevo, yo no repito beta, pero yo no puedo saber que lo que se me causa de igual todo eso, que ya, los robles salieron de los patrias, con pica cola, me entiende, los superpatri, salieron de los patrias, los robles fue la versión húngara, de los patrias míos, porque digo la versión húngara, porque esos beta salieron muy agresivos, me entiende, duro, duro, pero la agresividad de ellos fue superior, y escúchame que esté hablándole de otro tema, donde era del hígado que estaba hablándole, pero todo se relaciona, me entiende, le voy a enseñar, porque era la versión húngara, le voy a enseñar un beta padrote roble, para que ustedes vean que es un beta roble, miren señores, miren, un beta roble esto, miren, eso es un beta roble, mira, superior, eso es un padrote, eso pecado, yo tengo varios roble ahí, me entiende, eso pecado, eso veta, eso pecado, eso veta que ustedes ven ahí, eso veta que ustedes ven ahí, eso veta, cada veta que tengo yo, aquí en la casa, me dio una pelea muy agresiva, o sea, ellos demostraron, corrieron con la suerte de pelear con beta duro de verdad en la calle, me entiende, corrieron con la suerte, de demostrar que son duros de verdad, porque hay gente que sacan cría pecado, que son ganadores, pero no saben cuál es el límite de ellos, me entiende, pero yo, de los roble, yo sé el límite de ellos, gracias papá Dios, me entienden, y nada, estamos activo, coño, me están saliendo, yo creo que voy a tener que cambiar el agua estos pecesitos, yo creo, creo que sí, totalmente, y nada, estamos aquí señores y señores, seguimos aquí, que como les seguía diciendo del hígado, aprovechen, den hígado, entienden, cambien mucha agua, pero no dejen de dar hígado señores, que el hígado, pues inobulto, el hígado es un condimento totalmente ready, super, super bueno para los peces, señores, muy, muy bueno, tenemos un par de escritas aquí, esto es, se di en poquito, pero esto es verde hoja, con bicola de la nevera, unos pecaditos míos durísimos superiores, estos que están ahí son bicola de la nevera con hembra verde hoja, ayuso el macho con una hembra verde hoja, y por igual estamos aquí también, así también estos, que yo, de poquito en poquito, ellos no son muy sacadores de muchas crías, los papás sí, los papás, los papás, los papás, los papás, los papás, los papás así, esos papás me daban 200 y 300 papás como nada, pero somos medio jaragancitos, somos mañemas, nada, estamos aquí, estamos activos, señores, espero buenos comentarios, suscripción al canal de YouTube, apoyo totalmente, de la cuenta, estamos activos, y estamos open, señores, tenemos beta disponible también, para que se ativen con todo, aquí en el criadero, señores, ya saben que es lo que, estamos activos, vamos a seguir dando un poquito de comida, pero ya personalmente sin grabar.